Vamos a seguir con más información y te contábamos en los adelantos el taller de circo que se está realizando. Se está dando en Asif, en la ciudad de Funes. Estuvimos dialogando con el profesor que está a cargo, que nos comenta sobre esta linda actividad sin límites de edad. Tenemos actividad de circo integral a partir de los 5 años hasta 90. Van llegando los grupos y bueno, hacemos todo lo que es una entrada en calor con conciencia corporal. Después los dividimos en trapecio y en telas y después tenemos una elongación al final de la clase. También los introducimos en lo que es parada de manos, verticales, medialunas. Tiene muchos elementos también del yoga que vamos incluyendo en las clases. Sobre todo para desarrollar una conciencia corporal, nuestra idea no es sacar acróbatas de circo, sino más bien chicos que tengan conciencia en su cuerpo para tenerlo dispuesto a lo que lo usen en su vida. Bueno, los más chiquitos arrancan de más abajo, después se les va enseñando a trepar, a subir y a hacer figuras arriba, pero es todo muy progresivo, siempre es de menos a más. Allá tenemos grupos que vienen hace varios años, al principio por ahí algunos que nunca hicieron nada, que están con la compu, por ahí están al principio un poco más duro, pero después ya van aflojando, van desarrollando un poco más su cuerpo, su movilidad, su conciencia. Nosotros tenemos clases los martes y jueves, arrancamos a las 5 y media y terminamos a las 9 de la noche, distintos grupos, primero de 5 a 8, de 8 a 11, de 11 a 13 y adultos. Todos los años terminamos con una muestra para, bueno, eso, compartir un poco lo que es la escena, todo el año practicando, entrenando, está bueno también exponerse a hacer como una síntesis de todo ese trabajo y mostrarlo al público. Hay cupos disponibles en el primer grupo que es de 5 a 8, en el segundo grupo que es el que estamos viendo ahora, no, son 12 millones y en el grupo adulto también hay cupos. Entonces el de los más chicos y de los adultos. Y el de los adultos, exactamente, a eso todavía tenemos cupos, de los medianos entre 8 y 11 años ya está repleto, por suerte.